Ridiculizar, como ustedes tienen costumbre de intentar hacer en este pleno, a una corporativa, a una señora que hace su trabajo dignamente desde unas ideas totalmente distintas a las de este alcalde, empieza a ser ya, de verdad, insultante para todos. El alcalde está hablando de Beatriz Martínez Moya, la concejal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Y no es la única vez que ha salido en su defensa en un pleno. En esta ocasión amonestaba a APB por una supuesta falta de respeto, pero en otras de sus intervenciones se indica la situación de presión a la que se ve sometida esta concejal por su antiguo partido, Izquierda Unida Federal. Yo creo que es el único caso que yo he visto notorio en este pleno donde a lo mejor una persona por no seguir una política o porque no le marquen un camino y no quiera seguir el camino, que alguna persona le dice que es el que tiene que seguir, pues se vea contrariada en sus aseveraciones públicas en este pleno. Quienes sigan la información de Teleboadilla sabrán que Izquierda Unida está dividida. Es inevitable hacer esta broma. El Partido Nacional o Federal no reconoce a la Federación de Madrid. Y estas tensiones se ven reflejadas una y otra vez en el pleno. Se registró escrito por parte de doña Ana Belén Sánchez Zamora, co-coordinadora, no sé muy bien qué es eso, de la Asamblea de Izquierda Unida en Boadilla del Monte, reiterando que usted no es la representante de Izquierda Unida, que usted utiliza un correo electrónico de Izquierda Unida y que yo no debo nombrarla a usted como portavoz de Izquierda Unida. Simplemente reafirmar en este pleno que pienso seguir llamándola portavoz de Izquierda Unida a los Verdes, Comunidad de Madrid, porque hay un escrito no del co-coordinador, sino del presidente de Izquierda Unida a los Verdes, Comunidad de Madrid, nombrándola a usted portavoz oficial de ese partido que fue el que se presentó a las elecciones y resolver, por tanto, esta cuestión imboche aquí en este pleno. Y pedir, por enésima vez, que se le deje de perseguir a usted por ejercer democráticamente su derecho, elegida por más de 1.100 ciudadanos de Boadilla como concejal de Izquierda Unida a los Verdes, Comunidad de Madrid. Otro rasgo común en todos los plenos es que no falta, al menos, una referencia a la trama Gürtel. Ustedes deberían ser los más interesados, sobre todo, con el oscuro pasado de nuestra ciudad con gobiernos del Partido Popular, donde nada hay que ocultar, no importa que las paredes sean de cristal, porque es verdad que la opacidad y la oscuridad no son la causa de delitos, pero sí son necesarios para que estos se produzcan. Como estamos seguros que esta no es su intención al no compartir esta moción, yo les pido que rectifiquen y la apoyen, aunque solo sea para evitar que algún compañero suyo pueda volver a caer en malas tentaciones como ocurrió en el pasado. Y no se enfaden, la debilidad humana se da en todos los partidos, pero en Boadilla, al menos de momento, solo se ha dado en el suyo. Muchas gracias. Es el segundo pleno del año 2017 y el grupo de gobierno aceptó algunas de las propuestas de la oposición, pero dado lo sensible de los temas, incluso en aquellos en los que se llegó a un acuerdo, hubo arduos debates. En esta ocasión se trata de una propuesta de ciudadanos, la adhesión de Boadilla a la red de entidades locales para la transparencia y la participación ciudadana. Mire, la transparencia no se garantiza por adherirse a ninguna red. La transparencia se hace cumpliendo la ley, esta ley, esta ley, don Ricardo, que es la ley 19-2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Yo les recomiendo que empiecen ustedes a aplicarla allí donde gobiernan. El voto del Grupo Popular para incorporar el texto del Código de Buen Gobierno local de la FEMP del año 2015, que no es lo que ha leído don Ricardo. Se lo quiero matizar. ¿Votos a favor de esa incorporación? ¿Votos? Bueno, se aprueba por unanimidad. Y a partir de ahí, ¿votos a favor de esa moción contando lo que dice el Código de Buen Gobierno del año 2015? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad también. Solicitar la realización de un exhaustivo inventario de árboles enfermos, dañados, deteriorados, insalvables, con un diagnóstico preciso para su sustitución o la necesidad y aplicación de cuidados para los niños. Don Alberto Doncel, del PSOE, se interesó por el estado de los árboles del municipio. Y esto dio lugar a un informativo debate para quien tenga interés en nuestro patrimonio forestal. Esto se le va de las manos. Es decir, ya sabemos que ustedes son y están adscritos a la teoría negacionista del cambio climático. Y eso, bueno, lo preside el primo de su presidente y de nuestro presidente de Gobierno. Y quiero dar cuenta porque los vecinos, aún habiendo estado este estudio colgado en la web y habiendo sido presentado, pues veo que algún vecino no haya tenido conocimiento suficiente de ello. Y por esto, pues nos viene una moción que, como le dije en el pasado pleno, la empresa está con ello. Y si algún árbol, que siempre hay una tasa de aproximadamente 20% de árboles que no agarran, pues porque al trasplantarlo de una maceta a un alcorque, pues puede no agarrar por múltiples motivos. O incluso por un vandalismo o por lo que sea, la empresa está obligada a reponer ese árbol en sucesivas campañas. ¿Cuál es? Si usted hubiese visto el origen del problema en el informe, bien detallado, pues se eligió hace 20 años la especie menos adecuada. Y que no se ha adaptado bien en Bodilla del Monte, que es el arce negundo, que es el predominante en el sector B. Por ejemplo, se va a introducir como novedad el hibisco, se va a introducir la morera en el sector B, el hibisco, un tipo de arce que se pone rojo en otoño bastante más resistente que el que tenemos. Se va a poner aligustre en árbol y se va a poner laurel en las avenidas principales, como ya se ha empezado a colocar, que habrá podido verlo en Infante Don Luis, con una hoja perenne. Ahí se ha optado por una hoja perenne para que esté todo el año con una estética mucho mejor que la que actualmente nos brindan estos, como digo, arces negundos. Y en la zona de los sectores 2, 3 y 4, que el predominante es el plátano, el estudio que ahora, luego daré cuenta, nos arroja que ese árbol que en su día se utilizó para el arbolado de alineación en los nuevos desarrollos en toda España, bueno, pues se está convirtiendo en un problema por temas de alergia, por temas de suciedad, por temas de pólenes, por temas de raíces y desaconsejan la plantación. Por último, tuvimos conocimiento de una polémica suscitada alrededor de una de las actividades programadas por la Casa de la Juventud. Una actividad que ha sido suspendida, pero que dio lugar a un interesante debate. Hace dos semanas yo, hablando con uno de los profesores de ajedrez, comentaba lo siguiente, decía, no sabéis todo lo que se apuesta en el ajedrez. Y yo dije, bueno, pues teniendo en cuenta que damos un curso anual, ¿qué hacemos? ¿Lo cancelamos? Dije, bueno, lo cancelamos, quitamos el billar, quitamos los dardos, el ping-pong, quitamos los juegos de mesa, quitamos los ordenadores, quitamos las cartas. No, en serio, ¿qué hacemos? Porque, claro, tendremos que cerrar la Casa de la Juventud, porque todas las actividades son susceptibles de apuesta. Todas las actividades. Todas. Nosotros no estamos proponiendo una actividad. Ellos quieren hacerla y nosotros hemos decidido supervisarla. No es lo mismo. Ellos ya juegan. Si no juegan en la casa van a ir a otro sitio. Entiendan esto. Entonces, el monitor les explicará que existe una forma de jugar al póker, que es un juego de cartas como otro cualquiera. Un juego institucionalizado y popular en el cual es posible jugar sin apostar. Los ciudadanos, en este caso los jóvenes, piden. No todo lo que piden los jóvenes se lo podemos dar. Es decir, ¿piden póker? Pues vale, lo piden, pero a lo mejor les tenemos que decir, bueno, pues el póker no, porque ya se desarrolla por ahí. Y, además, corre otros riesgos. Es decir, que todo lo que pidan no hay que concedérselo. Y los poderes públicos sí que saben que pueden conceder cosas alternativas donde menos riesgos corran. En lo que respecta a comparar al póker con el ping-pong, con el fútbol, hombre, claro, se puede apostar sobre todo. Pero es que el póker es un juego de apuestas. No tiene otro sentido. No tiene otro sentido. El ping-pong, el ajedrez, tienen otros alicientes, pero el póker no lo tiene. Pero, mire, señor Sánchez Lobato, y usted lo sabe porque se lo he dicho muchas veces, usted de los concejales de la bancada del PP es de los que, bajo mi punto de vista y el punto de vista de mis compañeros de Ciudadanos, es de los que mejor están trabajando. Que ha podido cometer un error, que se le ha podido ir algo. Es posible. De hecho, ha ocurrido. Y nosotros lo hemos intentado corregir de esta forma. Es el juego que tenemos en política y lo que se debe llevar a cabo. Pero no se lo tome usted ni nadie del Partido Popular como una deslealtad a nada. No se trata de eso. Todo lo contrario. Si no lo hubiéramos hecho es cuando hubiéramos sido desleales con los vecinos de Boadilla, con nosotros, con ustedes y con todos. Déjeme que le diga de manera literal lo que nos han dicho los trabajadores de la Casa de Juventud. Abro comillas. Llegados a este punto, hemos decidido suspender la actividad. No porque no creamos en lo que estamos haciendo. Simplemente lo hacemos por el revuelo mediático generado por las mentes bienpensantes. No queríamos que el día señalado se pudiera convocar a la prensa y molestar a nuestros vecinos más jóvenes y a sus familias, ya que así ha sido el proceder de toda esta historia. No me hace falta juzgo sin datos y llamo a la prensa. Cierro comillas. Votamos la enmienda del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra?